Un cumpleaños más en Chivas Femenil y se celebra de única manera, con pastelazo y risas en el conjunto rojiblanco femenil. ¿De quién se trata? De la doctora del gol, Bolli Turbide, quien cumplió este día, este día miércoles, 31 años de edad. ¿Y cómo lo celebraron en las instalaciones en las que se llevan a cabo las prácticas del conjunto femenil? Vamos a verlo. Es hora de llenar a Bolli. A mí me enseñó, a mí me enseñó. Pásame el plátano. Mírense lo que está pasando allá. Es que te van a embargar en el pelo. ¿Estás asustada? Pero ya les amenacé que si sacan huevos, van a ver. ¡Séprende lo que le va a pasar a Bolli! ¡Muy! 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 Y ahí está el pastelazo que, pues, como vemos comúnmente, Dani Delgado es de las protagonistas en realizar esta acción. Como ven, la celebración hacia la doctora del gol, esta futbolista que llegó como refuerzo y que ha respondido de gran forma con el conjunto rojiblanco. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Con todo gusto los estaré leyendo. No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados sobre lo que acontece en la Liga MX Femenil.